Me digo que yo tenía sólo diez años entonces, que tú eras un hombre joven y empezabas a vivir, y pienso en todo este tiempo que ha sido mi vida entera, y en el poco que te queda para intentar ser feliz. Hoy te miran cano y viejo ya con la muerte en el alma, a las paredes de la casa donde esperó tu mujer tantas noches, tantos años, y vuelves hecho un destrozo, llenos de sombra los ojos, que casi no pueden ver. En abril del 39, cuando entraste, primavera embellecía la escena de nuestra guerra civil, y erazul el cielo, claras las aguas, y se pudrían en las zanjas removidas los muertos de mil en mil. ¡Esta es la misma hermosura que entonces abandonabas! Bajo las frescas acacias desfila la juventud, a cuerpo, chicos y chicas, con los libros bajo el brazo. ¡Qué patético fracaso la belleza y la salud! Y los años en la cárcel, como un tajo dividiendo aquellos y estos momentos de buen sol primaveral, son un boquete en el alma que no puedes tapar nunca, una mina de amargura y espantosa irrealidad. ¡Siete mil trescientos días, uno por uno, vividos con sus noches, confundidos en una sola visión, donde se juntan el hambre y el mal olor de las mantas, y el frío en las madrugadas y el frío en el corazón! Ahora vuelve a la vida y a ser libre, si es que puedes. Aunque es tarde y no te queden esperanzas por cumplir, siempre se obstina en ser dulce, en merecer ser vivida de alguna manera mínima la vida en nuestro país. Serás uno más perdido, viviendo de algún trabajo deprimente y mal pagado, soñando en algo mejor que no llega. Quizá entonces comprendas que no estás solo, que nuestra España de todos se parece a una prisión.